A tres cuadras Hay un Walmart 24 horas Arrancamos a caminar para la puerta No, se abrió la puerta ¿Esa es otra puerta? Mientras los pasos avanzan La esperanza se pierde Marquis me dice Si esa puerta no anda, ¿por qué está a andar? Yo me arreglo Yo me arreglo, Marquis Dije, o te abrís O te abrís Es hoy No voy a dejar que nadie Me diga lo contrario Bienvenidos Al chango más Así que el automac No fue importuno No nos importa Así que el mostaza fue un oportuno No nos interesa El chango más nos dio todo lo que queríamos Pasamos Entramos Me gasté Siete lucas en pizzas ¿Cuántas he comprado? Las necesarias para salvar esta compañía Mentira Entramos Fuimos Fuimos a la parte de los snacks Nos deletamos con un paquete de doritos Infaltable Quería Pringles No había Pringles Había Great Value La marca del chango más Ay, Santu Pero es una marca medio berreta esa Y encima es re cara, amigo O sea, la chota Aguanta el morse Gordo ¿Cómo pagaste? No tenía la cuenta de Mercado Pago Ahora la cuenta de Mercado Pago No la puedo usar sin qué Sin señal, imbécil Sin señal No tengo señal Marky Necesito Que me tires Datos Es nuestra única salvación Amigo agarró el celular Y me compartió datos Y cuando me comparte datos Pone Ahí estoy compartiendo Me dice amigo Fíjate Cuando voy agarro A ver Es esta Me dice Si es esa Decía Android AP Wi-Fi Le dije ¿Sabes qué? Pedazo de pobre Mejor mirá Tomá No compro nada Y comparte Entra ese Wi-Fi Me voy a la mierda No compré un chonto A todo esto El policía se me pone atrás Te decime a la mañana Estaba sospechando La chica se me pone atrás El policía me mira Y me dice No voy He De la TV I me dice ¡Jerritake bilania! No compro nada No compro nada perk Thatá os Agrega